La Secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella Gómez, presidió el pasado 12 de julio el acto de toma de posesión del General de Brigada, Pedro Garrido Roca, como nuevo jefe de la séptima zona de la Guardia Civil en Cataluña. Al acto asistieron el Director General de la Guardia Civil, Félix Azón, y la Delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, entre otras autoridades civiles y militares. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del mando de la séptima zona de la Guardia Civil de Cataluña, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Debo añadir la característica personal de mi origen catalán, que si bien no lo considero un mérito ni un requisito necesario para ocupar este puesto, sí constituye un acicate en el desempeño de mis responsabilidades y una ventaja que me aporta el conocimiento necesario del entorno y una mayor facilidad para empatizar con las distintas sensibilidades de los ciudadanos a los que debo servir. Desde mi nombramiento, y siempre en la línea marcada por el ministro Fernando Grande Marlaska, estamos trabajando con la ilusión y la cooperación de todos los funcionarios para comenzar esta andadura en la dirección correcta, para garantizar la seguridad y la libertad como un bien público y en favor del interés general. El acto, que se ha celebrado en la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona en San Andréu de la Barca, ha consistido en una parada militar y en un desfile, además de las alocuciones de varias de las autoridades presentes y del propio general de Brigada Garrido. ¡Viva el Rey! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!